Quien lo erra, no lo hurta, hijo del famoso Titi, Cristóbal de Col, ha sido el mejor surfista en Cabo Blanco y se ha impuesto con autoridad en el torneo de Villabón al norte del país, con la música de los Beach Boys. En la playa de Hemingway. En la playa de Granger, los Hemingway, vemos como Cristóbal de Col se ha alzado con la victoria. ¡Gracias!